Empiezo por el Dr. Orlando Amores. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo ve la situación carcelaria? Usted, como especialista en... No creo que debemos analizar el asunto de la cárcel ni de la delincuencia de modo aislado, puesto que este fenómeno que está viviendo el Ecuador es producto de una década infame que se inauguró en el 2007 y de la estructura de narcoestado instaurada en el 2008 en la Constituyente de Montecristi. Es esa estructura la que genera y pone en vigencia, primero, fraude electoral, segundo, corrupción generalizada, tercero, inseguridad, cuarto, injusticia, quinto, impunidad. Esa es la estructura de la Constitución Montecristi 2008. Y todo es cinismo. Y todo es propaganda. Acuérdese usted, antes el Congreso designaba a los funcionarios en base a un currículo, a presentación de méritos, y era público. La gente sabía quién era, qué había hecho. Y algunos eran acertados, algunos eran desacertados, pero no. El narcoestado impuso un sistema ampuloso que se denomina examen de conocimiento, méritos, oposición y veeduría social. Quilómetro de nombre, para poner a lo peor de este país. Porque nos han demostrado que está en la función pública lo peor de este país. En todas las funciones. En las cinco funciones que hay. Porque el narcoestado creó dos funciones y sustituyó el Congreso por una asamblea para justamente controlar todo, absolutamente todo, cooptar todas las funciones del Estado. No hay república. No hay Estado. No hay democracia. Vivimos un totalitarismo. Hay un marco jurídico de narcoestado. Por eso es que nosotros, cuando elegimos y votamos por este señor... ¿Cómo se llama? ¿El expresidente Rafael Correa? ¿Cómo se llama el presidente? Este señor Lazo. Yo ya me empiezo hasta a olvidar, porque nada hace. Cuando votamos por él desde el 2017 y ahora, con mayor razón, votamos no por un presidente, porque no hay república, hay un narcoestado. Votamos por un reestructurador de la democracia. Votamos porque alguien venga y reinaugure el Estado de Derecho, establezca libertades. No lo está haciendo. Y no es que no sabe. No es que no conoce. Sabe. Le han dicho muchas personas. Ahí me corresponde decir. Amigos comunes le han entregado propuestas. Propuestas para enderezar el narcoestado en el que vivimos. Para desarmarlo, enderezarlo y ponerlo a trabajar al Ecuador. En la línea de recuperar la economía, generar empleo, generar seguridad jurídica, generar inversión. Es una línea muy bien concebida, pero es absolutamente incoherente. Absolutamente incoherente. Pretender aplicar esa línea dentro de un narcoestado. El primero tiene que desarmar el narcoestado y luego aplicar esa línea. No, no lo hace. No es que no lo entiende. No lo hace. No lo quiere hacer. Entonces él va a terminar siendo el responsable de todo el fracaso que se le puede achacar a un régimen. Salió el jefe de las Fuerzas Armadas, la principal de la policía, dijo en su momento en rueda de prensa que no habían las garantías para que la policía entre a las cárceles. ¿Qué está pasando con los mandos superiores que deberían actuar de manera inmediata en estos casos? Principalmente en el tema carcelario, como vamos a abordar en este primer bloque. Yo no creo que sea el problema de legislación, yo no creo que sea el problema de leyes, no creo que sea un problema de tecnicismo. Hoy hay muchísimos MBAs, muchísimos, más que en el tiempo de nuestros padres y nuestros abuelos. Y son más burros que antes. Hoy hay un pocotón de magísteres. Vean, parecen tostado. Y no tienen sentido común. Hoy hay carencia de sentido común y exceso de titularidad y exceso de especialidad. Yo no creo en ese tipo de cosas. Ahí estamos enfocando mal el problema. Este país perdió el rumbo en el 2008 cuando instauró un narcoestado. Pero, si no entendemos eso, no vamos a llegar a solucionar los problemas del Ecuador. Pero ya debería haberlo entendido el gobierno nacional, porque él sabía a qué se metía. Cuando uno va a un puesto, a un cargo público, uno tiene que ir preparado y con conocimiento de causa. O sea, sí lo saben, pero no lo... Lógicamente, el régimen tiene muchos magísteres. Le aseguro que tenemos tres toneladas de títulos alrededor del gran concurso de ineptos que cercan al presidente de la República. No es por allí. Es entender que hay que cambiar la estructura del Ecuador, la estructura constitucional del Ecuador. No podemos seguir manteniendo esta estructura que es la que genera la legislación delincuencial. Porque la legislación en nuestro país fue diseñada por delincuentes para favorecer el delito y proteger a los delincuentes. Eso es un pilar fundamental que hay que entenderlo. Si no lo entendemos así, vea, podemos traer el especialista más grande en sistema carcelario. Y yo no creo que hay que seguir pagando más. Eso es un subsidio al crimen. Estamos subsidiando a los criminales. Estamos dándolos de comer. Ellos deben trabajar. ¿Qué sistema debemos emplear allí? Un sistema en donde ellos con dignidad trabajen, se incorporen a la fuerza laboral. Ningún empresario posiblemente quiera darles trabajo a este tipo de gente. El Estado debe hacer obra pública y allí incorporarles, darles el sueldo básico correspondiente para que paguen su estancia, su uniforme y su alimentación y les quede dinero para su familia. Ya basta de subsidiar el crimen. El pago de cárceles, de guías, de vainas, este tipo de cosas es un subsidio al crimen. ¿Pero cómo hacemos ahora? Porque son los alincuentes que organizan la cárcel. Tiene que cambiar la estructura constitucional. Cambiada la estructura constitucional, el sabotaje, el vandalismo, la destrucción, el incendio, la masacre. Son actos terroristas y un acto terrorista hay que neutralizarlo, no con toletes, ni con gasecitos, ni con agua. A la delincuencia común se la neutraliza con toletes, con gas, con agua. Al terrorismo no, tiene otro tipo de tratamientos. Pero si no entendemos en qué estado estamos, estamos en un estado generador de terrorismo. Estamos en un estado vinculado al narcoterrorismo internacional. Mire lo que pasó en Colombia hace días. Mire lo que está pasando en Chile. Mire lo que nos hicieron en el 2019. Esto no es así. Venido de los cabellos. Hay una organización, hay una organización comunista, ideológicamente formada en el comunismo, que en los 90 cuando cae el muro de Berlín y cuando se desune la Unión Soviética, cuando se disemina ese estado, ellos se quedan sin financiamiento. Se reúnen en Brasil y deciden tener como fuente de financiamiento el narcotráfico. A partir de allí ya no son comunistas, son narco comunistas. Y entonces el narco comunismo financia organizaciones políticas, partidos y movimientos, porque decide que la vía armada no es la vía para llegar al poder, sino las elecciones y participan en elecciones. Entonces son organizaciones criminales dedicadas a la política. Eso tenemos aquí, tenemos en Venezuela, tenemos en México, vamos a tener en Chile por cobarde de Piñera y ya tenemos en la Argentina y en Bolivia. Mire lo que le pasó a Áñez. No cambió el régimen constitucional y todo el mundo a nivel internacional decía cambia el régimen, cambia la constitución de Morales, cambia la narco constitución. No cambió, no cambió, no cambió, no cambió esta presa y ya retornaron ellos. ¿Qué es lo que nos puede suceder a nosotros? Como dijo el ingeniero Barros, es la última, este mandato, es la última oportunidad que tiene el Ecuador para salir del narcoterrorismo, del narcoestado. Ya vamos a seguir hablando sobre esa postura de cambiar el tema de la constitución. ¿Por dónde debería caminar la consulta popular? Santo Domingo es provincia por consulta popular. Santo Domingo recuperó la concordia por consulta popular. Esta es una población que tiene esa tradición. Bueno, no sé si la Comisión Jurídica tiene la tradición porque parece que al pueblo le importa un pepino. Y los políticos también, ¿no? Aquí en Santo Domingo, en el 2019, las personas que promovieron la consulta popular para ser provincia y promovieron la consulta de pertenencia para recuperar la concordia, presentaron ante la Corte Constitucional una propuesta de reforma parcial a la constitución. Propuesta de reforma parcial a la constitución, en la cual le proponíamos a la Corte Constitucional que nos autorice eliminar esos marmotretos de funciones creadas por el narco comunismo. La función de transparencia y control social. La función. Y eliminar también el órgano, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y cómo queda? Por la Contraloría, la Procuraduría y las Substancias. Como lo que siempre fueron y son órganos de control. Punto. Eliminar la función electoral. Un marmotreto. Sustituir el CNE por Tribunal Supremo Electoral, no con la señora Atamain y cuatro más puestos por el presidente de la República, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino por los delegados de las organizaciones políticas, que aunque sean estatales, son organizaciones políticas en este momento. Sustituir ese marmotreto de asamblea, ¿verdad que todos los países narco comunistas tienen asamblea? No tienen congresos. Las repúblicas tienen congresos. Si esta es una república, tiene que tener congresos. Sustituir esa asamblea nacional por un congreso bicameral, con un diputado y un senador por provincia, y un diputado adicional por cada 500 mil habitantes, porque no es la misma la realidad de la provincia de Bolívar que la realidad de la provincia de Guayas. Si hay que entender aquello, ¿no es cierto? Eliminar esa perversidad atroz de la mentalidad concentradora totalitaria del rey con siete virreyes, que son las regiones y el producto de ellas, las zonificaciones. ¿Por qué? Porque le fastidiaba al sujeto este tener que discutir políticamente con 24 perfectos. Quería discutir con siete virreyes nombrados por él. No había discusión. Así se crearon las regiones. Eliminar esas regiones. Cambiar la forma como se elige el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo puede ser posible que se elija de tarnas que envíe la Corte Nacional de Justicia? ¡Por favor! Es como que Interpol esté organizado con los delegados de las familias del crimen internacional. ¡Por favor! ¿Desde cuándo el fiscalizado nombra a su fiscalizador? Por lo tanto, hemos propuesto que sean las escuelas de derecho de las cinco universidades mejor, puntuadas por el organismo que las califica, las que envíen ternas, de las cuales la Cámara de Senado escogería el Consejo de la Judicatura y escogería todos los funcionarios que ahora escogen los delegados del presidente de la República a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pasan a la Cámara del Senado. El Senado escoge contralor, el Senado escoge procurador, el Senado escoge superintendentes, el Senado escoge cortes y hay que eliminar, hay que eliminar esa sinvergüencería del examen de conocimiento, méritos de oposición, conveduría ciudadana, sinvergüenzas, les daban las preguntas, por eso están ahí, les daban las preguntas a otros sinvergüenzas quedándole las preguntas, no llegaban al mínimo, les recalificaban en la última entrevista. Usted podía llegar, y yo tengo ejemplos, de gente que llegó con 90, con 89, 97, sobre 100, a la última entrevista, en la cual tenía que sacar creo que mínimo 12, si no, no pasa. Ahí le ponían 9, le ponían 8, entonces solo pasaban los amigos de ellos. Si es que no acertaba con las preguntas, este era un filtro, entonces es una sinvergüenzaría, pero claro, tiene un nombre ampuloso, no, examen de méritos, conocimiento, oposición, conveduría social. Entonces esto sinvergüenzas dice, yo estoy aquí por examen, a mí me examinan. ¿Qué examen? Si te dieron las preguntas, te ayudaron, y algunos inclusive están allí sin exámenes. Doctor Orlando Mores, el presidente Guillermo Lazo se encuentra reprimido, detenido por la Asamblea Nacional, por las organizaciones sociales, por la CONAIE, ¿cómo ve usted el accionar del presidente Guillermo Lazo y su gobierno? Se encuentra secuestrado por su propia inoperancia. Le dijimos en la primera campaña, de primera vuelta, lo que tenía que hacer. Nosotros logramos que la Corte Constitucional apruebe una reforma parcial de la Constitución. Los ciudadanos de a pie, logramos que la Corte Constitucional apruebe una reforma parcial de la Constitución y elimine estas instituciones creadas en Montecriste. Elimine la función de transparencia y control social, elimine el Consejo de Participación Ciudadana, elimine la función electoral, sustituya el CNE, sustituya la Asamblea, cambie el modo de elegir el Consejo de la Judicatura, elimine las regiones. Ya está. Le dijimos, haga consulta con esto y cambia la estructura del narcoestado automáticamente. Tampoco, tampoco se puede pedir referéndum, como hay un sector de gente muy inteligente que propone hacer un referéndum para que de un solo plumazo se acabe la Constitución de 2008 a través de poner en vigencia el 98. Vamos a perder, porque la Constitución del 2008 tiene un cúmulo de derechos y garantías que no están incluidos en la del 98. Vamos a consulta, vamos a referéndum, perdemos. Es peligroso cambiar así, sustituir muy fácilmente las leyes. Irnos a muerte cruzada era la tesis del narcoterrorismo. Era lo que quería el narcoterrorismo para ganar la presidencia que perdieron. No, no era la tesis. Y ahora ha pasado tanto tiempo, en el decreto 00001, en el primer decreto debe haber dicho, lo que dice la ley, pues, no ve que es de hecha ley, esta ley es hecha por los narcoterroristas para que funcione el narcoestado. ¿Y qué dice la ley? Que el presidente dispone al CNE. Dispone. ¿Dónde está la división de poderes? Dispone al CNE que convoque a consulta popular. Entonces dijimos, aplique el artículo 104, inciso segundo, y disponga al CNE. Que llame a consulta, pero con las preguntas que nosotros le entregamos, que reforman parcialmente la Constitución. Ni una más, porque la Corte Constitucional tomaría tiempo para estudiar. Y tiempo es lo que no tiene. Le dijimos en la campaña, imagínense ahora, no lo hizo. Ahora tiene que hacer consulta para recuperar a todo este gran sector poblacional de adherentes, no a él, a lo que él representaba, el anticomunismo, el antinarcoterrorismo, supuestamente, pero me parece que no ha sido así, estamos equivocados, porque se siente complacido de trabajar con esa gente. Ojo, a toda esta gente la puede recuperar cuando él anuncia la consulta con la eliminación de estas instituciones. Y acto seguido tiene que eliminar esa asamblea. Ahora tiene que hacer consulta y muerte cruzada a la vez. Y pedirle al CNE que señale para la misma fecha. Y dedicarse a hacer campaña por la consulta, para revertir la actual situación. Porque si en este instante solo hace muerte cruzada, pierde la presidencia y pierde la asamblea. Pero si hace consulta con muerte cruzada, hay la posibilidad de que se, ahí sí, que se reencuentre el mismo y pueda tener la posibilidad de mantenerse en el poder. Ha perdido muchos espacios, ha perdido mucho tiempo. No escucha, no oye, está en una burbuja. Y mientras esté en esa burbuja, difícilmente va a salir de ella. Por lo tanto, lo que tenía que hacer, dejó de hacer. Y ahora tiene que hacer doble trabajo. El vago trabaja dos veces, dice. Hoy tiene que hacer doble trabajo y un triple esfuerzo en convencer a la gente que está cambiando el narcoestado y retomar de nuevo el apoyo que él tuvo para irnos el mismo día de la consulta a la elección próxima por razón de la muerte cruzada. Con la posibilidad de, ahí sí, ganar. Si no hace eso, pierde. Doctor Orlando Amores, por el tema del tiempo, le voy a hacer una pregunta así cortita, porque usted es bastante claro. Yo no lo he dicho públicamente, es al que menos le he dejado hablar esta noche. Y me gusta que usted es muy claro. A mí me gustan las personas claras y que van de frente. Yo analizando el tema de los gobernadores, ¿cuál es la función de los gobernadores? Yo digo, ¿estar de adornos en las provincias? ¿Por qué? Porque no tienen ni voz ni voto. Pues para decidir tal director funciona o no funciona en el territorio o son repartidos por cuotas políticas. ¿Cuál es la función real del gobernador? ¿Qué debe hacer el presidente aparte de las reformas constitucionales, aparte de eliminar el tema de la zonificación que concordamos totalmente porque pasamos a ser patrio trasero de Pichincha, y a ser patrio trasero de Portoviejo, y de Portoviejo volver a ser patrio trasero de Pichincha porque en Portoviejo no solucionan nada. El gobernador, ¿cuál es la función del gobernador? Porque yo le digo algo, doctor Amores, el gobernador debería ser los ojos del presidente en el territorio, y debería tener voz y voto para poder hacer los ajustes necesarios, porque el presidente no se va a alcanzar, ni los ministros se van a alcanzar. ¿Cuál es la función del gobernador? No, no, no va a tener usted la posibilidad de arreglar aquello yéndonos a la ley administrativa para revisar cuáles son las atribuciones del gobernador. No, vivimos, por eso yo planteo, vivimos un narcoestado, y si no entendemos aquello, no vamos a encontrar la solución. Estamos queriendo dar soluciones como cuando vivíamos en la República de 1998. No, no, primero tenemos que desestructurar el narcoestado, porque el narcoestado posibilita que la delincuencia diseñe las leyes, la delincuencia se tome las calles y la delincuencia se tome las instituciones públicas. El ejército y la policía están infiltrados de ex-delincuentes comunes. Acuérdese las fotos del ministro Serrano con bandas, ¿sí? Y de esas bandas ingresaron a la policía y son agentes del orden, e ingresaron al ejército. Yo vi espantado un día que un teniente coronel fue ascendido y dijo, ¡patrio libre! ¡Venceremos! Alguna estupidez de esas que es propia del comunismo. Aquí en el Ecuador del 2016, 15. Entonces, si es que no desestructuramos de aquello, vean, nos podemos pasar hablando de entelequias, lo que le dé la regalada gana. ¿Sí? Hay que desestructurar el narcoestado. Desestructurado el narcoestado, va a ver cómo todo funciona. No ve que en el narcoestado solo hay el líder, el partido único, el líder único, la ideología única y nadie rezonga. Y eso vivimos 10 años. Y descerebraron al pueblo del Ecuador a través de sabatinas, luego eran enlaces ciudadanos y las rendiciones de cuentas que eran reprisadas en juevesinas, mierquesinas, lunesinas, por un poco de lacayos que eran prefectos, alcaldes, en fin, ¿ya? Y un poco de mamarrachos que venían a rendir cuentas. ¿Y qué? ¿De qué se trataba eso? De generar propaganda triunfalista, engañosa, cínica al pueblo. ¿Para qué? Para cambiar su estructura mental, para hacerle parecer que viven una revolución. Hay cambio. Claro que hubo cambio, pues. Claro que hubo cambio. En esa década, como nunca, tuvieron el presupuesto más grande de la historia, 400 mil millones de dólares. ¿Sabe cuánto tuvieron los 100 años anteriores desde el doctor Palacio hasta Lizardo García, 1905-2006? 178 mil millones de dólares al cambio actual, 28 mil al cambio de esa época. ¿Y sabe cuánto gastaron en obra pública? 90 mil, que es casi más de la mitad de lo que los otros gastaron en 100 años. Entonces se ve, pues, las bonitas carreteras pegadas con saliva, ya se están yendo, los puentes que se están cayendo. Pero ¿usted está de acuerdo que el presidente Guillermo Lazo y su gobierno y su gente cercana siga hablando del expresidente, en este caso, que usted no lo menciona, y no dar soluciones concretas? Porque no podemos pasarnos toda la vida hablando de ese tema. No, 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 para nada, para nada, pero es que la solución concreta es la que yo le propongo. Pero el gobierno no... Es que hay que insistirle, hay que exigirle, hay que empujarle. Ustedes hacen, ustedes hacen un trabajo fundamental desde los medios, cuando los medios... Presidente, consulta. ¿Qué están diciendo? Te ves a la calle todos los días antes del informativo. Presidente, pedimos consulta con las preguntas que están incluidas en la reforma parcial de la Constitución de acuerdo al dictamen 719-RC-19. Telecentro, también lo mismo, yo que sé, el canal PPP, también lo mismo, el canal BBB, también lo mismo, el canal CCC, también lo mismo, las radios. Oh, pero no, no, estamos atrás de la noticia, de la fanfarria, estamos atrás de lo que decían un mes, Panama Papers, ahora le hemos dado como bombo en fiesta a las muertes de la cárcel y no decimos lo fundamental, no le exigimos lo fundamental. El momento que le exijamos lo fundamental, posiblemente este señor que vive en la burbuja de dueño de banco y que creyó que yo de dueño de banco hacía lo que deseaba en mi banco, pues no, entraba y todo, todo funcionaba. Ahora de presidente de la república con esta constitución totalitaria, caramba, tiene que funcionar, eso, no, la política es diferente, tiene que aterrizar, él no es dueño de banco en el Ecuador, no, es presidente, mandatario, el viejito más humilde que duerme en el atrio de la iglesia, que se hace popó en su pantalón y pipí en su mismo pantalón, el hondo, el rato que va a votar es el mandante, eso debe entender este señor y debe escuchar a la gente, si no escucha no pasa absolutamente nada, si no cambia la estructura del estado, vea, aquí nos pasamos conversando de lo que usted le dé la regalada gana y volveremos a seguir conversando y no pasa absolutamente nada. Ya en la etapa final quisiera empezar por el doctor Orlando Amores, en base a una conclusión que me pueda dar usted y a los amigos televidentes y ciudadanía que nos siguen a través de las señales de Sarcá y Televisión en la provincia y la región, en base a la situación y a lo que usted puede analizar como jurista, como cristista social, político, a corto y mediano plazo, ¿qué pasará con el Ecuador si no se toman los correctivos tal cual nos ha planteado usted que sería la consulta para reformar la constitución en algunos campos? El presidente Lazo que no lo elegimos de presidente sino de restaurador de la república, restaurador de los principios democráticos, las libertades, restaurador del Estado del derecho y que no está restaurando nada, pasará a la historia como un irresponsable e inepto. Pero el problema no es él pues, el problema es que nos entrega al Ecuador entero a las fauces del narco terrorismo internacional que están pensando en la patria grande, si ha oído usted ese término, ¿no es cierto? La patria grande, son antipatria, a estos les interesa es un pepino el Ecuador, ellos están pensando en la república, en la gran república, en la unión de repúblicas socialistas iberoamericanas, le incluyen a España con el mequetrefe, ese huangudo que estaba allí de Podemos, le incluyen con Sánchez, ojo, en eso están pensando, ya controlan Nicaragua, miren la forma como controlan Nicaragua, ya controlan Cuba, bueno, de ahí sale, del eje Irán-Cuba, ya controlan México, controlan Argentina, van a controlar Chile, controlan Bolivia, pueden retomar Uruguay, están haciendo todo lo posible por reconquistar Brasil, el rato que cae Colombia, nos absorben como sorbete al Ecuador, esa es la propuesta, por lo tanto, el que esté en ejercicio del mandato en el Ecuador del 2021 hasta el 25, debe entender que nos estamos precipitando al abismo del narcoterrorismo, que trabaja despacio, con la ley en la mano, acuérdese que todos estos sistemas narcoterroristas, lo primero que hacen cuando ganan una elección es que consulta popular, ¿para qué? Para cambiar la constitución, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene que hacer un demócrata cuando asume el mandato? Consulta popular para cambiar la constitución cambiada, elemental, pues, pero es sentido común o a qué jugamos, el punto es ese, o a qué jugamos. Entonces, si es que este señor no endereza jurídicamente este país a través de una consulta y con solo las preguntas contenidas en la reforma constitucional parcial, que ya está aprobada por la corte constitucional y es trabajo de la gente de Santo Domingo, si no lo hace eso, si solo o hace eso y pone una adicional cualquiera que se le ocurra, hecatombe, porque la corte va a pasar cuatro, cinco meses en estudio, en cambio, si solo envía con esas preguntas, la corte en 24 horas le devuelve aprobado, porque no puede decir, al doctor Amor le aceptamos la reforma, pero a usted no, presidente, todo lo contrario, y una vez que eso hace, porque verá, habrán abogados que le digan, no se reforma la constitución a través de consulta, claro que no se reforma, lo que el presidente está haciendo es las preguntas para más tarde con el resultado de esa consulta que es de obligatorio e inmediato cumplimiento presentar ante la asamblea la reforma parcial, pero no la presenta negociando, te doy el ministerio de tal, dame votos a ti, te doy el otro ministerio, no, la presenta con la obligatoriedad que tiene la asamblea de aprobar, porque viene de donde, de la fuente, la mayor fuente de poder, que es que, el pronunciamiento popular, resumido en donde, en una consulta popular, porque yo no creo en las constituyentes, porque es delegarle a un sujeto, a un diputado constituyente, que vaya a reformar, una vez posesionado, hace lo que le dé la regalada gana, ya lo hicieron en Montecristi, y nos chantaron en el arcoestado, yo creo que a la gente hay que preguntarle, preguntas bien formuladas, para que el pueblo sea el legislador, afirmando o negando la pregunta, y con ese resultado el presidente presenta la propuesta, y la asamblea está constreñida, obligada a aprobarla inmediatamente, lo dice el artículo 106, inciso final. Muy bien doctor Rolando Amores, importante criterio.